Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusio y hoy vamos a hacer un tutorial interesante, vamos a modelar un casco un compañero lo puso en las redes sociales si podíamos modelar un casco y me pareció buena idea porque vamos a encontrarnos con un montón de situaciones este tutorial está en el nivel número 3, si quieres ver los niveles en la página web que le voy a poner aquí arriba, podrás ver en qué nivel te encuentras para hacer una esfera podríamos ir a Shift A, podríamos ir a U Esfera y crearla pero esta esfera no va a funcionar porque aquí arriba, en esta parte de aquí arriba nos vamos a encontrar una opción modelado que no está del todo correcta que tiene estas opciones, estos triángulos, entonces cuando vayamos a modelar esto se va a notar y se va a ver mal, aunque limpiemos esta malla y lo convirtamos en cuadrados o en polígono de cuatro lados, tampoco va a funcionar muy bien también lo podríamos hacer directamente, cortarlo por en medio y dejar estos bordes que se puede hacer perfectamente para hacer el casco, la parte del casco que nos interesa podría ser una opción, vámonos al 1 rotar 90 grados y dejarlo así cortar el centro cortar todo este centro y hacerlo pero cuando vayamos a hacer el loot de soporte que conlleva en la parte esta de aquí, lo más seguro que aquí no va a perjudicar ¿vale? yo lo que haría sinceramente es directamente lo haría desde el cubo ¿cómo lo podemos hacer? me voy a subdivisiones lo pongo en dos, le digo aceptar pero el problema que tenemos es que esto no está del todo redondo voy a poner W, esa de smooth y esto en las esquinas vamos a dar otras subdivisiones para que se vea en las esquinas se ve como los polos o las caras estas que hemos creado aquí se ven mal porque lógicamente aquí hay un cuadrado pero no es de la misma proporción ni que este ni lo que están alrededor entonces ¿cómo podemos hacer que esta geometría esté más o menos correcta? porque tampoco se va a quedar al 100% correcta es decir, se va a notar un poco pero va a ser casi inapreciable para ello lo que vamos a hacer es que seleccionamos con Shift Alt S vean que son las flechas y yo con el ratón simplemente los giro hacia la punta de acá aprieto y se me despliega aquí un menú si este menú está al 100% ya él ha creado fíjense que si yo lo muevo vean como vean como se mueve ¿no? lo ha hecho más redondo por lo tanto ya tenemos aquí una esfera muchísimo más perfilada y con una geometría bastante bien gestionada vamos a hacer un poquito más grande lo siguiente que vamos a hacer es cortar la parte que nos interesa a mí me interesa darle un poquito más de geometría ¿vale? vamos a darle un poquito más de geometría vamos a darle uno aplicamos y lo tenemos y volvemos a dar la subdivisión pero sin aplicar ¿por qué me interesa esto? porque quiero más geometría para hacer mi forma ¿no? lo siguiente que voy a hacer es me voy a cargar la mitad de la esfera para ello me tengo que ir a rejilla para que me seleccione las caras de atrás la B y X X Face ya me quita todas esas partes de aquí atrás ¿no? y ahora me interesa empezar a mover todo esto bien vamos a desde el centro vamos a contar uno dos tres bueno lo siguiente que voy a hacer es cortar la mitad para hacer un mirror B X Face el origen está bien puesto vamos aquí voy a mirror y lo pongo encima de las subdivisiones siempre el mirror clipping para que se me peguen en lo que es los vértices que están unidos aquí que se encuentran ¿no? que se tocan voy a coger todo esto y le voy a decir una I de inserción ¿vale? y le voy a apretar la B la B para que se me pegue en la esquina y así tengo ya el luz de soporte de esta parte de aquí X Face y lo borro y tengo esa parte del casco que me interesa pero claro yo quiero esto redondeado esto lo vamos a tener que tocar un poco a mano ¿no? me voy a la vista 3 considero aquí a ver aquí está todo no está el todo recto todo vamos a hacerlo recto porque me interesa que esté recto selecciono un vértice con el Shift Alt selecciono el Loop digo S en Z y el 0 y se me queda todo igual y ahora hago una instrucción en Z y vamos a hacer Shift S y una S para darle un poco de curvatura a esto lo tenemos voy a hacerlo 1 a 1 GG aquí y lo retoco un poco para que se quede como me interesa voy a ir trabajando esta parte evidentemente va a ir hacia allá y lo voy tocando hasta conseguir la forma que deseo que quiero conseguir así aquí vamos a hacer un poquito más así vale voy a con la GG siempre para no salirme de las aristas y ahora voy a ordenar un poco esto para que no sea tampoco se me quede tan pegado un poquito nada más no podemos moverlo mucho porque si no destrozamos la forma más que nada para separar los las opciones que están aquí vamos a cambiar a otro modo para ver los fallos si se nos producen algunos fallos en principio está correcto incluso me atrevería a darle un poquito fue GG hacia allá más que nada para compartir un poco la geometría vale y no se me queda tan saturado todo esto este va a ser el load de soporte ya está hecho vamos a pegarlo un poquito vamos a pegar esto un poquito más porque me interesa que sea el borde un poco más fino vamos a seleccionar todo esto GG para que se adapte y esto también GG si me gusta este grosor bien ahora vamos a hacer un control R aquí y lo vamos a bajar GG ahora esta parte de aquí y vamos a hacer una K porque necesito que esto sea un load de soporte entero si yo presiono aquí la K aquí no se me unió para que se me una selecciono con la B los dos M y al centro así se me unen los dos y lo que voy a hacer es que ya no me interesa tener ni este ni este X y Solverex y él me va a hacer la curvatura hacia allá que es lo que me interesa vamos a tener que retocar un poquito esto de aquí pero lo vamos tocando vamos a cambiar de Macap este parece y para trabajar de esta forma voy a hacer aquí en edición en preferencias me voy a ir a temas me voy a ir a 3D y me voy a ir a la parte de aquí abajo temas otra vez donde pone gradiente color voy a ver si puedo cambiar el fondo y ponerlo un poco más oscuro para poder trabajar un poquito mejor bien bien aquí hay una una parte que no me gusta como se quedó esto que está aquí me voy a seleccionar este y este y voy a darle un poquito hacia atrás voy a cambiar esto para que sea el cursor sutil una cosa sutil y vamos a ordenar esto está desordenado que se me desordenó por alguna razón vamos a hacer así GG GG esto interesante ordenarlo porque si no la geometría no va a quedar correcta vamos a ponerle un modificador de Solidify y lo vamos a poner y lo vamos a a poner aquí encima debajo del mirror y lo vamos a aplicar vamos a primero a ver cómo funciona hacia adentro si hacia adentro me interesa vale sea de estado grosor incluso a lo mejor hasta menos no si hacer así poquito vale vamos a aplicarlo y se me va a generar esto se me genera porque no he aplicado el resto de los modificadores pero no pasa nada porque y se me ha creado una cara interna para ello seleccionamos el mirror y simplemente desde aquí hasta aquí x face y ya borramos esa cara volvemos a aplicar a ver cómo se ha quedado esto a ver si tiene el clip inactivado lo tiene y aquí simplemente hay siempre uno que no está dando el problema vean que había uno que no estaba del todo bien y aquí atrás siempre hay otro que se se queda atrás también vamos a seleccionar esta vean que había uno que no se había creado a ver cómo se ve aquí hay uno que tampoco quiere funcionar vamos a verlo vean que había otro y aquí adelante hemos habido uno vale lo siguiente que vamos a hacer es generar otro loop de soporte si yo control r aquí y lo pongo aquí pegado lo que estoy haciendo es generando un loop de soporte por fuera lo verán vale y así ya tiene la pieza esta ya tiene su loop de soporte creado ahora lo veremos extrucción vean que yo hago una extrucción para que se me quede perfecto te voy a shift s es y vean como ya tiene su loop de soporte la parte plana la parte esta de aquí el casco tiene su loop de soporte y simplemente nosotros tenemos que poner aquí en el centro otro loop de soporte por ejemplo y así hacemos el borde de ese casco si ustedes queréis también podemos para cambiar un poco la forma yo lo que haría para que esto cogiera un poco de cuerpo en la esquina vale shift s la s para exacto para que genera un poco ese efecto que tienen los cascos que no sea perfecto vale que salga un poco hacia afuera quiero que tenga ese efecto más grueso aquí en la parte de abajo y quizás aquí a lo mejor puedes bajarlo un pelín para que dé un poco de curvatura un pelín nada más vale y entonces se me queda muchísimo mejor vean como se queda mejor bueno lo tenemos tenemos la parte del casco realizada vale vamos a ponerle aquí un brillo a ver cómo se ve bien ahora vamos a hacer una parte de aquí que va a ser la parte donde va a enganchar la visera lo que vamos a hacer es seleccionamos los cuatro cuadrados que tenemos aquí le voy a decir una w loop tool círculo le voy a quitar el flatten para que se me adapte a lo que está aquí le voy a decir una i de inserción para hacer una i para hacer un loop de soporte alrededor y proteger la forma le voy a hacer una instrucción hacia arriba pequeñita una i de inserción también otra vez y una instrucción pues un poquito más pequeñita y así hago el soporte lo que voy a hacer es con en las aristas shift alt control v le hago un bisel ahí y aquí también vamos a hacer otro vamos a seleccionar todas estas aristas control v las estoy haciendo de dos porque no necesito más no necesito más en este caso vamos a seleccionar esto aquí control v podría ponerle tres vamos a ver cómo se ve no es necesario si lo acerco pero no es necesario tampoco ponerle tres en realidad a veces no hace falta si es verdad que yo he explicado que tres es para definición máxima definición si lo vas a acercar y demás pero en este caso va bastante bien con dos aristas en cada definición bien ya tengo la pieza esta para hacer el enganche de la visera y podemos hacer la visera con con varias formas con la forma de atrás por ejemplo si se dan cuenta la parte de atrás es muy similar a la parte de adelante yo podría utilizar la parte de atrás para hacer la visera o incluso la parte de aquí adelante la podría utilizar para hacer la visera vamos a utilizar la parte de adelante y vamos a usar importante vamos a usar este loop vamos a ver como lo tenemos vamos a hacerlo así si vamos a utilizar este loop esta pieza este loop que está aquí este círculo lo vamos a utilizar vamos a utilizar la parte de aquí adelante y después lo vamos a unir es decir si yo ahora selecciono todo esto vale voy a intentar seleccionar vale si bajo esto se me va a quedar la forma esto y después uno esto aquí podría hacerlo así o adaptarlo voy a quitar esto y lo adapto después esto de aquí aquí shift d un duplicado la p para que se me separe de la pieza selecciono shift para ir a la geometría y lo que voy a hacer es desde ya selecciono esto de aquí y de aquí y le voy a decir una F vale lo que va a hacer se me va a enterrar pero yo un control R en medio y lo saco voy a aprieto la barra lateral del teclado numérico control R para aislarlo y ahora lo que hago es vuelvo otra vez a apretar el numpup y la barra apretar la barra otra vez y lo voy adaptando hasta que esto quede como a mi me interesa este sí verdad vamos a adaptarlo un poquito más hacia afuera para que haga la curvatura y vamos a usarlo vamos a usarlo para la visera ¿cómo lo hacemos? pues creo que si yo ahora me voy aquí y selecciono vamos a vamos a la barra vamos a hacer una cosilla vamos a shift S ya tengo el cursor aquí y ahora me voy a la barra otra vez A para seleccionarlo y con la R y la X puedo bajarlo vale y se me queda justamente aquí y lo adapto como quiero digo bueno esto se me tiene que adaptar aquí vale pues se me tiene que quedar aquí pues ya tengo que ir corrigiendo todas estas partes de aquí te lo tengo que bajar jeje también y así voy adaptando la pieza que me interesa esto voy a bajar un poquito para que en verdad vamos a bajarlo creo que deberíamos antes de hacer una instrucción voy a bajarlo todo puede ser hasta esta altura a lo mejor shift S para hacer que se vaya al centro exacto y vamos a hacer un poquito hacia atrás y creo que esto es un jeje para arriba para que sea más redondeado creo que va a quedar mejor y lógicamente está la parte de atrás de la visera entonces lo que vamos a hacer para que esto se vaya adaptando vamos a ir tocando esto hacia afuera este también creo que hacia afuera y todo esto desde aquí hasta aquí lo voy a sacar hacia afuera pero con la verde ahí vale lo tengo esto más un poco separado y este vamos a hacerlo ahora con el rojo con la X para que quede esta forma redondeada incluso si quieres este lo puedes bajar un poco y vas adaptándolo dependiendo de la vista superior vean la vista superior y tenemos esta forma vale ahora lo que vamos a hacer es tenemos que hacer una instrucción hacia afuera pero claro aquí creo que deberíamos de añadir un cuadrado más yo lo que haría es desde mi punto de vista haría esto y pondría una F aquí y añadiría aquí una opción y para que se me quede bien pondría una K aquí para que la línea sea recta y poder controlarla desde aquí esto X resolver control R control R aquí para hacer el centro y vamos a añadirle la J con la J esto GG hacia abajo para enderezarlo y desde aquí abajo ya tengo una opción con este no lo voy a tocar porque está pegado al fondo voy a hacer un pelín para acá este un pelín hacia adelante un pelín hacia allá hasta conseguir que se vaya desapareciendo la forma como que no la pise incluso todo esto a lo mejor un poquito nada más lo puedo hacer hacia allá bien esto lo vamos a bajar un poco GG para darle la forma esto GG para dar también esta forma y que quede guay ahora necesitaría que esto tuviera un solidify para que fuera se quedara bien pero necesito que esté por encima de las subdivisiones vamos a aplicar las subdivisiones para verlo y que se hace afuera se hace afuera y arriba de stick hacia afuera espero que se hace afuera poquito vamos a dar un poquito más ay hacia el otro lado y lo dejamos así vale lo tenemos bien tenemos esta forma realizada vemos que aquí está haciendo algo raro vamos a ver si podemos aplicarlo vamos a quitar el mirror vamos a vamos a quitar las caras que están por dentro que se tocaban y quedaban mal a ver ahora vamos a hacerle un clipping está activado y no llega porque vamos a seleccionar todo esto y vamos con la X a pegarlo para que se pegue ya estaría todo pegado y tenemos la parte delante del casco esto es una base de un casco vamos a hacer un casco sencillo pero que sepan que con esta técnica pueden hacer un casco muchísimo más complejo usando esta misma técnica aunque encaja perfectamente bien aquí vamos a hacerle algo para que no tenga ese salto o lo vamos a a gestionar para que tenga ese volumen yo creo que yo yo haría esto un poquito más es decir incluso que se viera esa esquina me gustaría que se viera esta esquina más detallada parece que me puede gustar vamos a quitar esto X disolver a ver que hace vale X disolver es esa forma bueno pero me lo dejo un poco más redondeado aunque tenga que ahora trabajarlo no vamos a ver ponerlo perfecto bien vamos a hacer un poco aquí ahora volvemos con control R a hacer estas opciones control R aquí vamos a ver si funciona haciéndole esto hacia adelante pero claro tenemos que coger los dos incluso el que está aquí abajo lo hacemos hacia adelante para que de esa forma de de la nariz y con este con el punto desde aquí hasta aquí vamos a dar las atras para que no sea tan exagerado vamos a ver cómo se nos queda ahora vale ahora hay que separarlo un poco para que no se me quede tan estos vamos a hacerlo GG y ya a ver si me lo hace bien como quiero vale perfecto lo que quiero hacer yo quito esta cara de aquí X-Face selecciono esta selecciono esta y como el abajo no tiene nada me va a dejar hacer la inserción de la manera que yo quiero vean que abajo ya no me lo pilla entonces yo hago así y ya tengo luz de soporte por aquí X-Face y simplemente con seleccionar con las aristas aquí la F ya se me queda perfecto vamos a ver cómo se comporta y me gusta cómo se comporta vamos a intentar también sacar esta esquina un poco hacia afuera le vamos a acompañar con esta y así sale un poco hacia afuera para el tema de la nariz vamos a trabajar el borde vean que no tengo borde no tengo borde entonces vamos a generar un borde a ver si lo podemos hacer desde aquí que tendría que haber hecho al principio pero bueno voy a hacer una I de inserción a ver que que me hace bien me gusta me gusta esta inserción hombre en realidad esto está mal en realidad podría generar la K aquí me podría ahorrar un luz de soporte y aquí lo mismo tendríamos que haberlo hecho los dos al mismo tiempo vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo porque si no queda raro vamos a ver si y ahora le digo una I de inserción vamos a hacer lo propio de seleccionar este de aquí este de aquí con la J y aquí también bueno este se quedó bien en realidad no aquí aquí la J vamos a quitarle este y este x disolverex y este se va a otro lado voy a quitar esto aquí también x disolverex vamos a ir trabajando si esto lo vamos a quitar todo x disolverex este también x disolverex vamos a dejar ese loop y aquí simplemente esto este y este que sería el que me sobró aquí atrás x disolverex y ya tenemos este loop creado aquí incluso me interesa creo yo poner bajar esto vamos a seleccionar esto lo voy a poner un poquito más redondeado creo que puede puede quedar guay aquí aquí y aquí y bajamos un poco vamos a ver como queda si puede quedar guay eeeh 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 podemos incluso a trabajar trabajar esto seleccionando todo esto para que el loop no se me pierda y lo vamos a llevar un poquito hacia allá a lo mejor no quieres que se vea tanto esto aquí pues para que esto quede más pegado le podemos decir que todo este de aquí aquí se bajó un poco a ver como se ve ahora vamos a sacar un poco porque creo que aquí vean que hay como un vértice hundido voy a sacarlo de manera que se vea a ver que ocurre ahora si se ve mejor si se ve mucho mejor ahora tengo el soporte si yo selecciono el loop de soporte con shift alt me recorre todo lo que es la parte de afuera y le puedo decir que me hago una instrucción vale y se hace afuera y ahora lo que puedo hacer es que me lo defina pero lo voy a hacer en vez de que me lo defina el borde que me lo defina el centro es decir voy a hacer un loop de soporte aquí en el centro control r bueno vamos a bajar a ver aquí en el centro y yo creo que ya con eso es suficiente vean que me lo define si quieres que el borde sea más redondeado lógicamente con un control r en el centro y sacándolo un poquito hacia afuera conseguimos que nuestro borde sea mucho más redondeado que a lo mejor os queda mejor es a gusto como ustedes quieran bien vamos a llevarlo y a ver que hace perfecto se ha ajustado pero lo que no me gusta mucho es la transición esto tenemos que solucionarlo aquí ahora aquí hay una transición que está un poco rara por lo tanto vamos a quitarle este loop de soporte porque creo que al final es mejor que no lo tenga X y solveré vamos a intentar estos tres GG a ver si puedo voy a llevarlo este hacia aquí para que me de esta forma me haga un poco de esta forma si me puede me puede gustar que esté esta forma así más hacia allá y a ver la transición es mejor pero aquí hay algo raro que tengo que trabajar vamos a poner un control R aquí para que coja un poco grueso y a lo mejor si le quitamos este loop de soporte X dissolvere es que aquí en realidad está mal hecho voy a solucionar esto este no lo lo cree pero no va X dissolvere bien sí pero debo hacer algo aquí debo hacer algo a lo mejor puede ser que el loop de soporte continúe hacia acá ¿no? y llevármelo por aquí eso sí lo podemos hacer voy a hacerlo a ver que si me gusta más cómo se comporta hasta aquí y hasta aquí antes de hacerlo voy a hacer un control R aquí y proteger la forma acá vuelvo a hacerlo creo que puede funcionar y me puede gustar vamos a hacerlo a ver que ocurre lo que estoy haciendo es que el loop vaya hacia acá y vuelva hacia acá este ya no sería X dissolvere este ya no sería a ver este sí es que no sería este X dissolvere y hacia afuera claro este lógicamente ya no podría estar X dissolvere si me gusta más como me hace este ya no estaría esa transacción de uno a otro ¿no? vamos a replicarlo aquí vamos a hacerlo acá de aquí a aquí y de aquí a aquí vamos a quitar este y este X dissolvere K lógicamente se me va a ir este se va X dissolvere a ver y algo raro que tengo que solucionar claro que ahora tengo que unir este lo tengo que quitar X dissolvere cogerlo desde aquí K este ya no no estaría X dissolvere vale esto va por aquí y aquí K vamos a seleccionar este X dissolvere y este ya no valdría y yo creo que va a ser una mejor opción si quieres puedes un poco ordenar esto incluso puedo trabajar esto un poco hacia arriba para que tenga esa forma vale vean que ahora tiene vean como esto ya tiene una transacción de un sitio a otro y queda de esta manera vale y tenemos el casco pues generado gestionado de esta manera no bien ahora lo siguiente que queremos hacer el casco lo puedes hacer más grande más pequeño dependiendo como te guste pero sería interesante vamos a hacer que aquí tengo una pieza que sea la que enganche aquí vale pero para que no se quede feo vamos a intentar hacer una a ver que tal nos sale a ver voy a seleccionar como tengo que guiar los luz de soporte estos de aquí voy a decir instrucción en Z vale y vamos a hacer una especie de instrucción aquí bien y nuestro casco tiene este este apoyo aquí arriba y se queda muchísimo mejor no de alguna manera podemos definirlo podemos definirlo seguramente querrás definirlo control R a ver si se nos queda mejor no me gustaba más así de esta forma más sutil esto si lo puedo definir control R o a ver a ver si puedo eje llevar esto un poco a ver como se me ve si tampoco me desagrada tenemos esta parte ya generada lo siguiente que vamos a hacer es pues aquí vamos a generarle otra pieza para ello vamos a utilizar esta que está aquí voy a decirle control R y vamos a usar todo esto que está aquí le voy a decir que esto vale y lo voy a usar control D haciendo duplicado P para que se me separe voy otra vez a la pieza de atrás al casco y le quito el luz de soporte que he creado que no me sirve para nada lo hice solo para hacer la referencia tabulador selecciono la parte que he creado también de aquí A y aquí podemos instruccionar al gusto vamos a hacerlo así vamos a colocar control B un bisel aquí en este caso si lo voy a definir porque creo que me gusta que tenga esta definición de bisel vale creo que me interesa control R aquí abajo para que se pegue control R para que se pegue por dentro tenemos que definirlo para que se quede se quede bastante bien vamos a hacerle control B este vamos a ponerle 3 y tabulador a ver como se me queda en si puede quedar bastante bien bien tengo en el casco ya las uniones perfectas aquí incluso se puede hacer una animación del movimiento este del casco lo que me interesa ahora es que esto esté por fuera vale porque si no se saldría en realidad para ello vamos a hacerle control R aquí y vamos a hacer una especie de arandela control S shift S ES exacto aquí y este si me interesa que esté definido vámonos a definir esto vamos con control B aquí vamos a ponerle de 2 para no tener tanta geometría y aquí si vamos a definirlo control B de 3 vale vamos a ver como se vería vale necesito que baje necesito que baje y para ello tenemos que seleccionar este de aquí y bajarlo para que pegue y además control R para que se pegue a la base bien y tenemos un casco que pinta bastante bastante bien podemos hacer la parte interior del casco si quieren que lo hagamos pongan en los comentarios y si consideran que pueden hacer un casco ustedes compartan bueno compañeros creo que este tutorial está bastante bien visto hemos solucionado un montón de opciones que nos iba surgiendo esto se puede complicar muchísimo más pero no creo que sea necesario vean que está esto perfecto vamos a intentar vean las mallas están bastante limpias espero que te haya gustado el tutorial suscríbete si no te has suscrito da like porque así se posiciona y lo vean muchísimo más gente y podemos ayudar a mucha más gente y nos vemos la próxima semana para contarte y ayudarte con tus avances muchas gracias y nos vemos la próxima semana la próxima semana ¡Gracias por ver!